hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a tu tecno al día hoy estoy aquí para traeros el review de fuji un viaje espiritual a ritmo de música dentro vídeo lo primero que hay que decir de fuji es que tiene un buen gusto por el diseño minimalista gráficamente no se centran al realismo sino más bien en transportarnos a un mundo lleno de vida y de color pero esa vida y ese color tendremos que conseguirlos nosotros este mundo estará completamente oscuro y nuestra misión será iluminarlo a un ritmo de música tocando una serie de plantas un poco el estilo de la película de avatar en esa noche donde el protagonista iba tocando plantas y se iban iluminando y toca un poco así ritmos como de música pues este juego yo creo que está un poco basado en ese momento de la película una aventura con una banda sonora compuesta por el artista francés norman bambi caral a las delicias en este viaje espiritual podremos recorrer hasta tres biomas diversos recopilando semillas y explorando su flora y fauna que son realmente fascinantes juntaremos las semillas y cultivaremos nuestro propio jardín que bueno será una locura de plantas de todo tipo de color y tamaño con soporte para valve indes y su traqueo de dedos podremos darle uso para disparar agua regar plantas e interactuar con distintos objetos del mundo sin duda hablamos de una aventura y experiencia única enviar que gustará a los amantes de experiencias relajantes e inmersivas que pretendan salir un poco de los tópicos de vía de acción sin más espero que os haya gustado el vídeo review dejaré en la descripción del vídeo los enlaces para poder comprar el título que actualmente se encuentra a un precio de 12 con 49 euros en steam y por unos 15 euros aproximadamente en la web de oculus store que es compatible con oculus quest rift y también con los visores de steam vr y bueno hasta aquí si tenéis alguna duda dejarla en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo para más vídeos de vr en español recordad suscribiros activar la campana y darle un like bien fuerte un saludo hasta la próxima adiós